HACIENDO MÁS El siguiente material filosófico puede ser demasiado profundo, complejo y refinado para algunas personas Así que si eres un loquito, otaku, hipster, pulspin y no crees en el agominable hombre de las nieves ¡No lo veas! Tipo de persona viendo Nopor El que se viene rápido Bueno, yo me lo voy a llevar El higiénico Creo que llegó la hora de la paja Pero antes Ahora sí, a proceder con la paja Que lo nega Uff, que buena paja ¿Qué haces en el baño? Este... Te estabas pajeando, ¿verdad? No, claro que no, estaba tomándome fotos para el Snapchat Claro, y Snapchat es para computadoras también Eh... Sí, ahora Snapchat se puede usar para computadoras también, ¿no sabías? Y supongo que te lavas en las manos, ¿no? Eh... Sí, obvio, siempre lo hago Entonces, ¿por qué tienes pelos en las manos? Para que lo pillan Hijo, ¿pero qué estás haciendo? Mami, ¿pero qué haces aquí? Mire, joven, no te he criado para quedarse estas cochinadas, por favor El que se pajea en todos lados El que se pajea en todos lados El que se ríe El que se queda sin internet Por fin llegó la hora ¡Para que no me detenemos! ¡Lo último que me faltaba! ¿El antigénico? Bueno, llegó la hora Pero, ¿dónde es la crema? ¡Nos, damai! Esa cosa se acabó. ¿Cómo no me queda otra? Ahora sí. Espera, tengo hambre. Antes voy a comer algo. Uy, qué rico. ¿Qué se aburre? El San. Estoy solo en casa. Tal vez sea momento de... El mejor juego del mundo. Suscríbete, te acuesto con mi mamá. Mamá. El perro, te quiere morder. Tú agarra una piedra invisible. Tú agarra una piedra y le dices... ¡Spaime! ¡Spaime! Y no te va a morder. ¡Spaime! ¡Spaime, puta! Y no te va a morder.